Música Playa El Concorde, ubicada en el municipio Mariño, por supuesto en nuestra isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Bienvenido nuevamente a su canal, arroba soyinsignares. Como le acabo de mencionar, mis viajeros del tiempo, nos encontramos en la playa El Concorde, ubicada en el municipio Mariño, muy cerca de la ciudad de Por la Mar. Día viernes, 13 de enero, 5 y 35 de la tarde. Los invito a acompañarme a recorrer nuestra playa El Concorde, con audio propio de nuestra playa. Música 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 En nuestro recorrido vas a encontrar licorería, pequeño restaurante, para pasar una tarde maravillosa, un día maravilloso, un malecón donde vas a recibir la brisa del mar. Música La Marina El Concorde, donde llegan los yates y lanchas de nuestros visitantes, de muchas partes del mundo. Música 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 Les pregunto, díganme ustedes si esta playa no es una de las mejores del mundo. Música 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 Nuestra playa Concord es una de las playas más visitadas en el municipio de Mariño. Por ser día viernes 13 de enero, hoy se encuentra con poquísimas visitas de propios y turistas. A partir de las 6 y media, 7 de la noche, comienza el movimiento. Lo que ustedes ven del lado derecho, allí siempre van a encontrar la venta de triple perla, llamada también rompecolchón, cóctel de mariscos, todo lo que tiene que ver con el mar. La playa del Concord es una playa muy pintoresca, sabrosa, para visitarla y pasar un día maravilloso. Bueno mis viajeros del tiempo, ya casi llegando al final, quise traerles estas hermosas imágenes de nuestra playa para que la pudieran apreciar como tiene que ser, apreciar la belleza de su naturaleza. La playa del Concord, como les dije al principio, ubicada en el municipio Mariño. Para mí, una de las mejores playas que tiene nuestra isla de Margarita. Ya saben mi viajero del tiempo, como siempre, si no te has suscrito, suscríbete. Si te gustó el video, dale un me gusta, campanita. No olvides compartir, compartir, comenta, comenta sobre este contenido. Hasta el próximo, hasta el próximo contenido. Se les quiere un mundo, mis viajeros del tiempo. Les dejo la última pregunta. ¿Venezuela es o no hermosa? Nuestra isla de Margarita, ¿es o no hermosa? Margarita, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal!